Bienvenidos mis amigos, ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero todos se encuentren súper bien mi gente Volvemos al Farming Simulator, bien te vean eso, tenemos ya finquita, tenemos carros, tractores Bueno, tractores solo tenemos uno Y camionetitas así para trabajo tenemos dos Y un cargador, que el cargador salió mucho, muy caro más que el tractor Pero bueno, es una inversión a largo plazo Estamos por acá con Trico, por aquí que nos está acompañando, que vamos a cosechar unas cositas Buenas, buenas, ¿Cómo vamos? Yo estoy esperando por acá Andrea, que yo sí me diré, yo sé en el campo, yo ya estoy acá, pero no, la doña se echó 10 minuticos y que vaya a focar a mediodía Por acá tenemos a otro, un trabajador en nuestro cultivo Este cultivo es de qué, de frijol, de frijol Pero él lo está fumigando porque tiene mucha, mucha maleza, entonces lo está fumigando Ahí está, creo que ya acabó, o se le acabó algo porque viene a toda No sé qué le dio Ay, ya acabó Bueno, esta es nuestra pequeña camionetita del día de hoy, nos vamos a ir a esa para el trabajo Vea eso Y si arrancamos, sí, cierto Que nosotros tenemos un contrato por allí, chiquito, por hacer Vamos a prender el jugo otra vez porque después me pierdo, porque siempre me pasa Vamos a cosechar, bueno, es un contrato que ya está abierto Ya había, pues, a ver si se dan cuenta, los que estuvieron ayer en el directo no fue lo que grabé No lo subí porque, pues, me quedó muy, o sea, como está de noche, se ve muy oscuro y casi, pues, no sé Se puede decir que no se nota nada, ¿no? Ok, vamos El camioneta más grande que las vías Sí, no, y para manejarse con los tractores, ay, Dios mío A ver, es por esta, ¿cierto? Sí Estos son puros destapados, vean eso La Chevrolet Sí, lo hubiera dado, es que ya me había dado nombre otra vez ¿Por dónde era? ¿Cómo que se llama mi camioneta, dice? ¿Cómo que se llama mi camioneta? Sí, voy por donde, es, creo que otra vez me perdí, tricó Ay, 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 se movió la cámara Sí, te mandaste para dónde en eso, devuélvete Porque era por la derecha, por el frente del campo Como paralelo a la vía Ay, 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 espérate que se... Hubo un... A ver, según esto es por... Ah, y era por el otro Era por el paralelo de la vía Ah, no era por medio del 21 y el 20 Pues veo una entrada Sí, por acá está Andamos en 4x4 Vámonos Esto es mero pasto que hay acá No pasa nada Ya, allá está la cosechadora Es que es potrero, no pasa nada Ay, no, sí, es corto Está Listo, llegamos Estamos ahí quietica Vamos por la cosechadora Que vamos a cosechar remolacha Sí, remolacha, sí No, no Igualito Igualito Igualito, ¿no? Igualito, ¿no? Bueno, ahora sí Vamos a aprender Vamos al interior Que esto se llama bonito interior Vamos a esto Sí, el brazo está arriba Bien Y hagámosle Vamos a poner esto en control crucero Y que está como que avanza más Sí, por lo que va de caída Sí, veo que coge como... Como vuelo, sí Sí Vila se va para largo Ay, cierto La máquina Esto es un contrato, gente Esto no es nada de nosotros Ni las máquinas Nada de nosotros aquí Esto es de aquí Vamos poniendo la manedura Exacto No, y es que siempre será un contrato grande ¿Se ve? Sí Creo que aquí ya Trico lo adelantó Sí, es todo lo que estaba en café Realmente es todo lo que queda aquí en café Ay, Dios Esto es lo que yo opté En ir en reverse La verdad ¿Cómo? Y hacer el giro Hacer el giro Allá en el otro lado Ah, ya Porque está pesado ahí dar el giro Entonces Sí, no hay espacio Con que sea en reverse O hacerlo horizontal Puede ser otra opción Da más Más veces Pero Más como Más Sí Por acá Mientras la jefa Mientras ella en la máquina Sí Bueno, gente Farming se va a estar transmitiendo Por Twitch Todavía no hemos cuadrado Qué días bien Pero pues La idea es hacerlo Tres veces A la semana Y Por allá los espero Ya saben que en la descripción Queda el link del Twitch Para que lleguen También Trico lo va a estar transmitiendo Pandita también va a estar A los que nos estuvieron ayer Ya saben Pues que ellos van a estar Dejé como bien Atravesada la camioneta ¿No? Venga Esto será ya De sí De la moda Como Corre el personaje Ahí están allá Despegadas Ah no Ahí está Ahí está Pegado 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 Ok Listo Y ya Esto Esta 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 cosechadora Es una de las grandes ¿No? Sí Se nota Diferencia Es que es De las pocas Que se puede hacer Eso es rábano Porque hay dos opciones Ya Verdad Verdad Pues está esta Pues un tacto Pero con dos cabezales Y ese cabezal Sí se llena Muy rápido Muy rápido Tranquilo Si quieres quitarle más bien Un borde Para que puedas hacer más fácil El giro El giro Porque no Pero ya Era reversa Ah bueno La máquina Tiene dirección En las cuatro ruedas Por si acaso ¿Eh? Tú puedes cambiarle La configuración De giro A ver Control Y Creo que es Entonces tú puedes hacer Que gire solo la trasera La delantera Articulado O las cuatro ruedas También Ahí se puede Que gire más cerrado Que se activó Y mira Ahí está Solo la articulación Si te fijas Que es La articulación Acá en el medio Lo pira Lo primero de nuevo Si es que ya La gira La atrás Ah bueno Pero hay que cambiarlo Y a la siguiente Creo que ya Con ese gira Todas las cuatro ruedas Esto lleva mucho Por el movimiento De la máquina Y Uy Se siente más suavecita Y se siente la diferencia Y créeme Que es siete Los cabezales Esos son pequeños Sí Y eso Y eso dice que va a ser Más grande Ah vea Es como las de las otras Que son Pa' trigo Y eso Exacto Porque Esto lo que tiene que hacer Es escarbar en el suelo Para sacar Pues como El rábano Desde Desde El enterrado Porque lo que uno ve Es como la zanabria ¿No? Que solo es la cabecita Sí Uy Se siente raro En las curvas Uy Miren ya Miren como se ve Que las saca De la tierra Y acá Las va pasando Acá atrás Miren Y aquí Las empieza a subir Ya casi se llena Vea Ahí va Ya casi llena Pero esta que se ve La carga La otra no se ve En la carga En la frutita Vendiendo ¿Sabes? Las más grandes Y se abre el apero Se llama así El lugar Sí Y se ve Súper grande Ahí El apero Ahí ¿Te irás a mandar Aquí recto? Sí ¿Te haces ese corte Ahí? Uy Uy Si tienes verdad Como malo El internet Sí Ya vi ¿Cómo te diré? Se nos va a caer Se nos va a caer El servidor Se pegó Esperamos que se Tranquilice Un poquito Se cayó El servidor Nando Sí Se cayó El servidor Ahí dice que te fuiste Sí Sí Me sacó La volví La sacó Es que te escucho Entre corta O en Discord A veces Pero es La conexión ¿Sabes? Es el internet Que está jugando hoy Sí Porque no está bien Pues el mío Dice que también Está bien La ansiedad Que jajaron Que jajaron Vamos a quitar otro pedazo Ahora sí Y se siente Como está en una suya Se siente como Como se ladea Como se tiende a ir hacia el lado Ajá Si quieres 20 de desocupo Porque ya estás casi llena No, te falta un 20% aún Uy Falta un 20% Ay, que me voy Complicaciones En el estando automático A mí me está pasando De que No estoy viendo el cambio Y cuando acelero Estoy en reversa Yo quiero ir hacia delante No, o sea Está en automático Pero en vez de frenar Mete la reversa Creo que hay que ponerlo Sí, hay un cambio Sí, hay un cambio Que es automático Los cambios hacia adelante Pero la dirección Sí lo puedes cambiar ¿Cuál es para que lo cambies más fácilmente? Sí, porque freno y sigo desde para atrás Y acelera y suena Sí Sí Un, dos, tres 97% ya 98% Entonces voy Arrimando Arrimando para que sigas ahí Ya lleno Uy pero Freddy Estos los frenos están como un poquito Largos Es que pesa Piensa cuántas toneladas Dice que llevo O sea Llevo 30 mil litros ¿Es un tonelazón? Si pensamos que un litro O sea Mil Mil digamos Que bonita Alimenta son como unas ¿Cuánto te dijo que tenías? 30 mil 30 mil, si 2 toneladas 3 toneladas 3 toneladas Ay Casi nada 2 toneladas Casi nada Pero más el peso de la máquina Si porque esta máquina es Pues Es grande Solo de producto lleno ¿No? O sea Solo de producto neto Yo creo que alcanzas Yo todavía Estoy al 70% Creo que alcanzas a darle un poco más O A ver si alcanzo a ir a tu lado Para llenar el Ah El otro porcentaje Si Para que una vez vayas y vendas Si Para que Bien 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 Y no Perfiero el viaje ¿Listo? ¿Cuánto? Estoy en 75% Hombre no Me refiero para el control crucero Ah 10 Listo 1 2 3 Dale que esta le cuesta arrancar Es que le pesa Claro Se quedó No acelerar rápido Ahí Pues Ahí está Si la que Está Ahí Quita 70% Ahí 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 Los movimientos de caer aquí Espera 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 Es que De verdad Se cierra Harto Cuando uno Le activa Eso Si Claro Ahí Ahí Da bien La curva Apenas Es que Es una máquina Grande Bueno Ahí No Alcanzas No te faltó Cierto Si Oiga Aquí Que chillan Debe ser Algún animalito Que hay por acá En esta laguna ¿No lo escuchas? O yo soy la loca No Pues también Pero También Pero si Escucho el animal Son como Guacharacas No Pero así Bueno Por acá No chilla Si la guacharaca Espera A ver No Ya sé Cuáles son ¿Cuáles son? Es como Un tipo De Garza Ah Bueno Si De pronto Si puede ser La garcita Un tipo De garza Bueno Otras Como Tres pasadas Y ya Eso Bueno Hoy si Va a ser Directo Pues vamos A continuar Yo creo Vamos a ver Que otro Contrato Hacemos No se lo pierdo Mente A las Siete De La noche De Colombia Ya Estás Buscando El tractor Salir Yo te digo Que te quedes Mejor a este Lado Se va a tocar Que me desocupes Arriba Porque no Falta Que ya Después No No Quiera Es que Las llantas delanteras Van derrapando Ah Fue Mache Ay Ya Suavecita Por Es cierto Tractor Ese es Mediano No Si Esto es Mediano Garcita Blanca Por acá Le llamaban A un A un Man así En serio Le llamaban O le llaman Todavía Si No se Si Si No se Lo ha llevado Todo Del llano Ah Si Cierto Diren Ay Pero ahí te quedó Una Una ramita De Se me olvidó El nombre Aquí Ya Rábano Rábano Tengo Remolacha En la mente No se Sale Pues Se ven Similares O sea La matica La matica Y Si Si Se ven Casi Igual Pero El sabor Es muy Diferente Nunca Lo he probado Creo Talgada Dependiendo Como Se Prepare Es Ácido Ah Ya pues Como el Como el Que Como el Ay se me Malpeó Como se llama Esto Como el Que Ah Escucha Me olvidé el Nombre A ver Venga Le desocupo A ver Si Si le da El Le fue El Nombre Si No No Se me Fue Se me Fue Se me Fue El Nombre Completamente Tenemos El Bracito Esto Que se Usa Para Engibre Ah Ok Osea Como Sergi Tiene Cierto Peacock Si Por eso No me Pero si no Se desangra Bien Pero Es Saberlo De Sangrar Sabes Si Eso Ya he Escuchado Igual Que Una Cebolla Listo André Listo Dale pues Ya me Voy Con Esto Y Ya Vuelvo Me Queda Una Pasada Subiendo Listo Y Se Acabó Otro Crucero Vámonos Te voy a llenar La Cabineta Y Mete Lo Que Le Queda En La Cabineta Si Dejará Buena Pregunta Bueno Si Lo Le Como Remolque Atrás Yo Creo Que Debería Que Debería Si Ahí Tal Intentamos A ver Ahí Tiene La 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 Que La 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 Camineta Nada más Para llevar Rábano Rábano No 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 Acá Me está escribiendo En el whatsapp El otro empleado Que ya terminó Eso está que se trabaja ¿Está que se trabaja? Sí Que ya Queda completo el trabajo Hasta que Si teníamos más contratos Por ahora No Pero lo que hay Es ahí Para Hace Pero me gusta Esta máquina Como Hace El funcionamiento ¿No? O sea Es muy compleja O sea No piensa que Sacarlo Es fácil Pero no Es compleja Tiene su ciencia Ajá Tiene que quitarle La rama O sea Como El tallo Tiene que sacarla de la tierra Tiene que Medio limpiar Un poco O sea Porque también Aunque la No la lava Completamente Pero si la Si la limpia La limpia un poco Para que no tenga Tanta tierra Listo Acabo esto Subimos aquí Y vamos a hacer El experimento A ver Es como Enciende Es así Verado Suena muy rico Estampado Un man Venía ahí Con El policía Acostado Y se clavó Completamente Ah Complicado Esto es una Pantera Sí Pantera Sí Le llamo a la marca Panchera 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 No funciona No Baje el brazo Lo más Eso No Entonces Solo lo toma Como remolque de carga Sí Nosotros Haciendo experimentos Aquí Bien chistosos En teoría Ya completamos El campo Ya Pero Sí Pero lo que hay allá Es para nosotros Comisión Ok Entonces Ven Que está casi Bueno 35% Pues ahí con Ova Saque 2500 Hasta fuera Lo que está Al contrato No Sí Ok Vamos a ver Cuanto Bueno Que tanta carga Te queda Te quedo 35% 10.000 Litros 10.200 2.000 ¿Qué? 10.525 Litros Ah bien Yo creo que Lo importante ahorita Es nuestro campo Para más adelante Y cuando saquemos eso Ahí sí vamos a ver Esos números Subir y subir Sí gente Porque pues se gastó En comprarlo Las cositas para finca Un campo Y eso Mira allá Si ven al fondo Allá se ve La empresa Donde vienen Las vaquitas Los caballos Menos que acá Tienen de vender Los cerdos A ver Mientras llega Tricot Vamos a chemos Cierro ¿Agui llegando? No te veo Veo un trotortizo Ah pero creo que es El otro Uy El otro Bueno aquí Sí Es que Ese loco Si se estampó Feo Está mirando El gps Pan de Sí Pues que hace Por allá Ahí viene Para todos Contratos De alado Es ahí Miren como se ve Oye Se ve muy Chevere Porque los corrales Son como Por acá Como en el llano Los corrales Se ven como son Por acá En el llano ¿Listo? Vamos a ver Vamos a buscar Eso Vamos por acá Más o menos Quiero decir Que te pusieras De frente De frente ¿Cómo así? No hay nada No tú Ahí hay síndrome Vean y que lado Vean y que lado Ay ya acabó Ay los parpatados Pues rapidito Tirado en ver Bueno pues gente Pues esto es Como por todo Por hoy Eh nada Pues espero pues Les vaya gustando Esta nueva serie Porque esta sí Ahora sí Vamos a estar juiciosos Terminar el farm Ahora sí Ahora sí Totalmente Entonces los espero Para por Por Twitch Cuando Si quieren pasarse Echase la pasadita Para Pues como A la finca Para que no Tengan que esperar Al otro día Para los episodios Y eso Entonces los espero Por Twitch Nada Espero les haya gustado Y les vaya gustando Dejen su comentario Dejen su like Compartan este video Y suscríbanse Nos vemos en un próximo video Cheito Hasta la próxima Bye bye Chao